El técnico de Pumas, Miguel González Michel, por fin se acordó de la cantera. Después de que el torneo pasado no debutó a nadie en el torneo de liga, el fin de semana echó mano de dos canteranos durante el choque ante los Tuzos del Pachuca, Jesús Rivas y Marco García. El equipo felino inició con el pie derecho su participación en el torneo, tras vencer a los Tuzos y de paso, le dio oportunidad a dos jóvenes canteranos, aunque el objetivo, según dijo Michel, es que haya más oportunidad para jugadores de las fuerzas básicas. Aunque el calendario que se le presenta a los felinos no será sencillo, porque van a Juárez, después reciben al campeón Monterrey, y luego visitan al líder general del torneo pasado, a Santos Laguna. Será complicado que por lo difícil de los rivales, Michel le dé oportunidad a los canteranos, porque los felinos tienen la obligación de calificar a la liguilla, aunque el español tendrá la última palabra.